Habíamos escuchado los reclamos de los vecinos respecto del estado de las calles como consecuencia del gran temporal que padecimos en enero y bueno, quedaba este compromiso de reponer el ripio en los lugares donde existía y enripear nuevas calles. Luego el señor Aguado podrá darles datos puntuales de las calles, números. Pero esta intervención es de 12 cuadras de ripio, como digo, algunas reponiendo ripio preexistente y otras nuevas cuadras de ripio con lo cual cuando termine este operativo el 134 tendrá toda la posibilidad y el barrio contiguo de los hermanos aborígenes tendrá la posibilidad de comunicarse con el sistema de pavimento urbano del barrio 713. Así que realmente estamos contentos, el tiempo ha ayudado, estamos trabajando en toda la geografía de la ciudad y esta intervención no se agota con el arreglo de las calles sino que ha quedado el compromiso nuestro de venir a repotenciar el alumbrado público que está muy afectado. Vemos las farolas, algunas dicen que están llenas de agua, me parece que están llenas de bichos y de tierra. Así que cuando concluya el barrio habrá recuperado una prestancia que lo distingue. Es un barrio muy lindo, uno de los barrios más arbolados de la ciudad, con gente muy trabajadora. Así que estamos contentos de darle esta respuesta al vecindario. El intendente, como ya es habitual en su gestión, una fuerte apuesta a obras públicas que benefician a la comunidad con una mirada especial en distintos barrios. Digo, basta recorrer Escaesa, Santa Rita, recién por la calle 51, ahora en el 134 viviendo. Así es, en realidad en toda la geografía saespeñense, de una forma u otra el estado municipal está presente. Trabajando en la 61, rumbo a la nueva plaza que imaginamos se podrá inaugurar el 20 de junio. Una plaza, creo que es la primera plaza que se crea después de la fundación de la ciudad. Una nueva plaza, además de una hectárea de superficie. Lindera, un barrio que estoy seguro va a ser beneficiario de la obra y se va a comprometer con el cuidado de la misma. Ayer se han trasladado dos grandes columnas que son las que van a iluminar todo el predio. Vamos a instalar mobiliario urbano, vamos a poner plazas de salud y de juegos. Así que con la vereda perimetral habilitamos un espacio para los vecinos, para el disfrute, para el solás, para el entretenimiento físico a través de la caminata. Así que tenemos muy avanzado el trabajo en el espejo de agua del barrio Sarmiento. Allí nos hemos demorado un poco porque iban a ser dos pequeños puentecitos y se transformaron casi en dos puentes que van a ser los que van a permitir el cierre del círculo para los caminantes. Y cuando inauguremos eso, también tendremos trabajado todo el barrio Sarmiento en la reparación de la calle ancha del Boulevard Esperanto y el entorno que el vecindario nos está reclamando que arreglemos las calles. Vamos a hacer todo en simultáneo y en consonancia con la inauguración de ese espacio. También se está trabajando en lo que respecta al paseo de la calle 1 desde lo que es la pasarela hacia el museo. Sí. La semana que viene va a volver a tener continuidad la obra. Había tenido un parate respecto de las dificultades para provisión del hormigón. Pero imaginamos que la semana que viene va a adquirir volúmenes ahora. Aprovechando después de esta catástrofe que fue la gran inundación, dejando la ciudad en condiciones con distintos barrios, ahora que no permite el tiempo, el tiempo la verdad que nos vino haciendo una buena pasada que no nos está lloviendo, entonces podemos intervenir. La verdad que acá se hizo muy buena intervención en muchos barrios, como por ejemplo se ha intervenido en el barrio Obrero por la 31, se intervino en el barrio Caeza completo con nueve cuadras de Ripio, la calle Independencia y ahora se está interviniendo muy fuerte acá en este barrio. Se hizo una pequeña reunión acá con el secretario de Gobierno de Provincio Polines, el intendente. Se ha reunido la gente. Se le pidió la inquietud que tiene sobre lo que es el ripio, sobre lo que es la cuneta, no solamente el ripio, es cuneta, es de malezado, después viene iluminación. Bueno, esto es bueno que los vecinos se junten y que lleguemos nosotros hasta el barrio entonces para ver su inquietud y estamos trabajando en esto. Ya tenemos programado de acá a dónde vamos a ir, a qué barrio vamos a ir, así que hay una intervención muy grande para Zaspeña y para todos los barrios de Zaspeña. Y bueno, tenemos que agradecer acá a Gerardo, el intendente, a Bruno, que están consiguiendo el ripio, que no es fácil traer ripio, cada cuadra de esta lleva 90 toneladas, o sea, son tres bateas y se está trayendo de las piedritas, así que, pues imagínate con la cantidad de ripio que vamos a traer para ponerlo acá en lo que hace falta de Zaspeña, que son muchísimas las cuadras que nos está haciendo falta reponer el ripio, en un lugar es que ya el ripio ya está muy desgastado, más después de la inundación, y otro lugar es donde hace falta colocar el ripio nuevo, ¿no? Fuerte intervención entonces en los barrios que aún no se llega, bueno, la paciencia para saber esperar porque en algún momento va a llegar. Así es, se está haciendo muchas cunetas, mucho trabajo, ustedes ya lo han visto, mucho trabajo, aparte de obras públicas de pavimento, mucho trabajo de ripio, de cuneteo, de limpieza, de desmalezado, los residuos que realmente hay que siempre dar mucho hincapié, que lunes, miércoles y viernes es común, y martes y jueves es diferenciado, y no obstante, siempre pedir a la comunidad que no tiren residuos en cualquier lugar para no hacer basural espontáneo, que estamos siempre erradicando esto, y bueno, la ciudad de Zaspeña, como dice nuestro intendente, la tenemos que hacer entre todos, y todos cuidarnos, y todos, si ven que hay algo anormal, bueno, denunciar a 103, donde está tirando basura, y cada uno tiene que tener su cuneta limpia, y cuando pase su recorretor de residuos, en su horario y término, para poder sacar su residuos, así nos queda amontonado hasta el otro día. ¡Gracias!